¿Qué tal, bibones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Sadman de Los 6 Siniestros. Esta sería la pieza número 3 de todo este set. Ya vimos a Doctor Octopus, Vulture y bueno, ahora le toca a Sadman. Podemos ver que este, a diferencia de los dos anteriores, sí trae el sticker de Vision Amazing Collection. Además del sticker de Amazon, que todo este set es exclusivo de ellos. Fondo, podemos ver que es el mismo fondo que traen todas estas figuras. No cambia. En cuanto al blister, este también mantiene un blister doble, cubriendo ambos lados. Y en cuanto a la figura, podemos ver que es el Sadman clásico de los cómics, como todos los de este set. La base, podemos ver que es esta base de ladrillo que se ensambla con las demás. Todos los detalles de arena de la figura, la verdad que están tremendos. Podemos ver que desde la base hasta la cintura, ya empieza con toda la base de arena. Podemos ver que la arena corta hasta la cintura y desde ahí ya sale el cinturón. Y por el lado de los brazos también podemos ver la arena. Después en cuanto a la remera, es esta clásica con tiras verdes, claras y oscuras. Y por el lado de la cabeza podemos ver sus ojos, cejas y el peinado clásico, ¿no? La verdad que la figura está tremenda, me encantaron los detalles de arena. La textura está súper bien lograda en cuanto a la arenita. En cuanto a ensamblar, este de momento solo se une con Vulture. El Doctor Octopus está un poco alejado en cuanto a lo que viene siendo el ensamble final. Así que bueno, no se puede ensamblar con estos dos. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este Sadman. Ahora sí, de momento no tengo mucho más para agregar. Yo con esto me voy despidiendo. Un saludito para todos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!